Buenos días a todos y todas. Hay algunos que ya me conocéis porque os di clase cuando estuve aquí de profesor. A los que no me conocéis, yo... Bueno, qué leches, voy a empezar y ya me presentaré. Voy a hacer un disclaimer primero, para que todos estemos en la misma página, que esto es basado en mi experiencia. Yo la experiencia que he tenido como persona que he pasado entrevistas y como la persona que ha estado en el otro lado de las entrevistas, que ha hecho entrevistas a gente, ¿vale? Y también mi opinión. Bien, mi opinión vale más bien poco y quiero que la cojáis con pinzas, pero básicamente porque este mundo, quien nos diga que algo es... El proceso de selección no es como programar. Cuando programas, sabes si algo funciona o no funciona. Pero en el proceso de selección va a haber muchas partes y gente que se cree más listo que otros y entonces lo que voy a hacer es, igual encontráis un recruiter o alguien que te valora de una manera y otro no te valora de otra y al final la opinión de ellos es lo que acaba arreinando en ese proceso, ¿no? Aquí, por eso os digo que es mi opinión y no es la de ellos, así que seguramente seguís todo lo que os digo aquí y no servía de nada. Así que con pinzas. Otro disclaimer que voy a hacer es que justamente hoy estoy de guardia y por lo visto me llegó un aviso antes de que va a empezar un simulacro para una cosa y espero que no me salte ninguna alarma. Si sale una alarma, pues ya lo siento, pero voy a tener que darle aquí al móvil. Y yo, ¿quién soy? ¿No? Yo me llamo Luis Emilio Velasco, estudié como vosotros aquí en la universidad. Estuve antes de... os voy a contar un poco mi historia para que os pongáis en contexto de dónde tengo yo la experiencia y por dónde he pasado, ¿no? Yo cuando estuve en el último año de... bueno, de hecho acabé la carrera y me quedaba por presentar el TFG y lo que hice fue que me marché a Dublín a trabajar. Estuve ahí unos seis meses, volví y entre medias presenté el TFG y me quedé aquí trabajando en otra empresa y después me dio la venada y me puse profesor asociado. Y es básicamente, sigues trabajando y te pagan dos duros por venir aquí a dar una clase de vez en cuando, ¿no? Y pierdes un poco el pelo. Y después dejé la universidad porque al final pues me casé y dije yo, ya no tengo tiempo para estas cosas. Entonces yo estuve en las empresas por las que he pasado, aparte de estar haciendo becas en algunos sitios, he pasado por empresas pequeñas y por empresas grandes. En las empresas pequeñas, sobre todo, he tenido bastante oportunidad de hacer entrevistas y de entrevistar a gente, en las grandes no tantas porque al final mi tiempo tenía que dedicarse a otra cosa y además también he pasado por el proceso de selección, digamos, entre comillas, de la academia, que es venir aquí a la universidad, que es un proceso de selección totalmente diferente. Entonces, la agenda para hoy. ¿Qué es lo que vamos a tratar? Por un lado, ¿dónde estáis vosotros y a dónde queréis ir? Que es importante para ubicarse cómo vais a enfocar el proceso. Otra parte, ¿cómo vamos a encontrar la empresa a la que vais a acceder? ¿Cómo os preparáis para esa empresa? Porque no tiene nada que ver cómo vais a enfocar una empresa u otra y cómo va a ser vuestro pitch. Es decir, ¿cómo vais a convencer a alguien para que os contrate? Después, preparar las entrevistas en sí, porque aunque el pitch para la empresa es diferente, las entrevistas sí que van a ser algo más o menos estándar y ya os contaré un poquitín más en detalle. ¿Cómo vais a afrontar el día de la entrevista o algún consejo? Y después, ¿qué pasa cuando tenéis una oferta y más allá? Es decir, ¿cuándo ya estáis trabajando? ¿Cuál es el futuro de lo que tenéis? Porque aunque Maccabi me había comentado y me habían dicho que os hablara un poco de preparar un currículum y de las entrevistas, yo quiero contaros un poquitín más porque no solo acaba ahí y el futuro es bastante largo. Entonces, contesto. ¿Dónde estáis y a dónde vais a ir? La pregunta es, ¿todos estáis en cuarto de ese último año? ¿Es el último año? ¿Quién está en tercero? Bueno, ¿hay alguien en segundo? No, entiendo que no, ¿no? Ni en primero, vale. El contexto que tenéis que tener en cuenta es que ya vais a salir al mundo laboral y aunque estéis en tercero está bien porque también podéis salir al mundo laboral haciendo becas y demás y seguramente estéis perdidos porque o no sepáis por dónde queréis tirar o lo sabéis pero no lo tenéis muy claro, queréis cambiar, etc. Entonces, vamos a situarnos un poquitín. Lo primero que tenéis que tener en cuenta es que hay varios tipos de perfiles, ¿vale? Aquí estudiamos ingeniería de software pero de una ingeniería de software puede salir un investigador, podéis dedicaros al mundo académico. Esto no lo voy a comentar aquí porque es un perfil totalmente diferente pero básicamente aquí lo que vais a hacer, vuestra carrera va a ser acabáis el grado, estudiáis un máster, hacéis publicaciones, empezáis un doctorado y os ponéis a dar clase. Hay una serie de figuras aquí que son profesor asociado, que es cuando estás trabajando como persona en la industria y vienes a la universidad a dar clases de vez en cuando, como contratado doctor, ayudante doctor y todas esas figuras, profesor titular, que es cuando ya estás al 100% con la academia o con la universidad. Si queréis hacer ese proceso, al final lo único que importa ahí es las notas que sacáis, las clases que dais, las conferencias en las que existís y las publicaciones que hacéis. Nada más. Esto que os voy a contar ahora lo podéis ignorar y podéis casi marchar de esta charla. Si vais a dedicaros a gestión, queréis ser un, lo que se suele llamar un engineer manager, un product manager o a veces un agile coach, cualquier tipo de cosas, tampoco es la charla para vosotros. Os explicaré al final de la charla los diferentes caminos que podéis seguir para llegar hasta allí, pero esta charla no es para ese perfil. Y este perfil lo que se tendrá que dedicar es a magufadas de... Voy a preparar una certificación de Agile Scrum, la de mi madre, y después tengo no sé cuántos títulos que no sirven para nada, más que para que te contraten en algún lado haciendo cosas que no tienes ni idea porque esa formación no te enseña a gestionar. A gestionar hay que incurrirse en el mundo laboral y cuando te curtes ahí sabes cómo gestionar personas y cómo gestionar proyectos. Porque cada empresa y cada proyecto y cada persona es un mundo y el PMBOK para poco sirve. Desarrollo. Aquí quiero englobar lo que vamos a ver hoy y sobre todo lo que va a ser, ya vayas a hacer DevOps, seas desarrollador front-end, web, móvil, lo que queráis, backend, de test, cualquier tipo de concepto en el que seas un ingeniero o una ingeniera va a ser lo que vamos a atacar en esta charla. Quiero hacer un énfasis también en que de esta carrera podéis ser data scientist, aunque haya un grado especializado en ello. Al final, data science es alguien que sabe de estadística, matemáticas o entiende las implicaciones de ello y además sabe utilizar lenguajes o la parte de la ingeniería de software necesaria para aplicar esos conceptos al uso diario. Y al final vosotros, si os ponéis un poco las pilas con la parte matemática estadística, también podéis llegar a ser data scientist. Entonces, también valdría este tipo de proceso de entrevistas y de estudio. Y después quiero hacer también un énfasis y poner el perfil de Gindev, básicamente porque si alguno quiere... ¿Hay alguien aquí que quiera dedicarse en la industria de videojuego? Te has jodido. Porque la cosa es que aquí se paga bien poco, ya lo dije cuando os di clase, pero se paga bien poco, hay muy pocas posiciones y al final vais a trabajar más horas de la cuenta. Yo, a mí me encanta el desarrollo de videojuegos, es algo de lo que di clase, es algo que hago como hobby, pero con la posibilidad que tenéis, lo único que va a pasar es que te van a pagar menos, vas a sufrir un poco más y te va a costar mucho más encontrar trabajo. Y también quiero hacer el inciso de que lo que os diga ahora seguramente no aplica para la industria del videojuego porque el proceso de entrevistas y cómo se recluta la gente es totalmente diferente. Todavía vi un post en Raiders de la que venía que decía que por qué se busca tanto senior en Gindev, porque es que no se busca en junior y no vais a encontrar ningún sitio que busquen junior Gindevs. Así que, tener cuidado con esto. No os quiero mandar fuera de vuestras ilusiones, pero tener cuidado. Y después hay que tener en cuenta los tipos de empresas. Está la empresa enana, que entre comillas lo pongo porque es, por ejemplo, un estudio de videojuegos de los que hay aquí en Asturias. Yo puedo considerar a las empresas enanas porque al final son cinco personas, no tienen a nadie que gestione todo el tema de recursos humanos y la manera de entrar a este tipo de empresas, las empresas, da igual el resto de la charla, es ir a ellos, presentarte, que te conozcan y ponerte en valor. Nada de preparar casi currículum y nada de aplicar por LinkedIn. Al final es como si vosotros montáis una empresa, tres amigos y os viene alguien a trabajar. Preferís conocer a esa persona y saber si esa persona es un riesgo o no. Entonces, los tipos de empresas pequeñas, al final es el boca a boca y el ir hablando con ellos. Si hacéis unas prácticas con ellos y les gustáis, lo normal es que os extiendan un contrato. No va a pasar lo mismo de que si no hacéis prácticas, no os conocen y mandáis un currículum de la nada, os van a decir, este quien lleve, pasamos de él. Está en la empresa pequeña, en la empresa mediana, que serían las pymes, y quiero hacer una distinción entre ellas porque la empresa pequeña normalmente no tiene un departamento de recursos humanos que se dedica a ello y suele subcontratar la parte de recursos humanos. Entonces, la parte del recruiter o de la persona que procesa los currículums no tiene nada que ver con la empresa y muchas veces os veis que hay publicaciones de empresa X que dice que requiere jQuery, JavaScript, HTML, CSS, 3, no sé qué, y después vas a la posición de trabajo y al final vas trabajando en Java y no tiene nada que ver con lo que pusieron en la oferta. Porque la persona que publicó la oferta es gente de recursos humanos de otra compañía que no tiene nada que ver y no sabía ni lo que había. Y al final no dedica mucho tiempo. Y la empresa mediana suele tener su departamento de recursos humanos y ya suele gestionar o suele ser un poquitín más consciente con sus procesos. Después están las startups, que no deja de ser empresas medianas o pequeñas y demás, pero que el concepto es diferente porque al final van bastante motivados. No sé si visteis esta serie de Silicon Valley. Voy a poner bastantes referencias de series y de películas. ¿Quién de aquí vio Silicon Valley? Madre, os queda mucho por ver. Os recomiendo que ahora cuando marchéis empecéis a ver esta serie porque es la mayor... Te sientes atacado porque es como funcionan las empresas en Silicon Valley y son todos los tópicos que existen en nuestra industria y a la vez te rompes el culo. Para mí es totalmente recomendable. Y vais a ver que al final las startups igual son tres fulanos, pero son tres fulanos que se creen Dios y entonces el proceso que te van a hacer es totalmente diferente a una empresa pequeña. Y después está el Big Tech. Empresas grandes que ya tienen un proceso súper establecido que te van a pasar... Tienes que pasar cinco aros, cinco arcos de iglesia para que te contraten y al final el que te contraten o no depende de ti. Depende un poco de cómo lo has hecho, que el rendimiento ha sido bueno, pero después de muchas matices que os voy a enseñar después y que al final no... Si pones a dos gemelos que saben lo mismo y pasan el proceso a la vez, seguramente uno lo hace bastante mal y el otro lo hace mejor y es por cómo son o cómo están estructurados las empresas grandes. Y después hay un concepto que es lo que llaman las Fang o las Manga ahora y son este tipo de empresas que veis aquí y siempre me levantó curiosidad que aquí no está Microsoft y Microsoft igual tiene muchísimos más trabajadores que Netflix en este caso, pero no la considera. Estas son como las empresas top o las empresas chulas por las que trabajar en las que tienen un proceso definido de cómo contratar a la gente, las preguntas, las entrevistas y demás. Que cuando veáis las herramientas que os digo ahora vais a verlas mencionadas todo el rato. Dentro de esto Big Tech estaría lo que os digo, Microsoft, podría estar Spotify, podría estar Zalando, este tipo de compañías que tienen ya entre cientos y miles de trabajadores y están dedicadas a la tecnología. Si vas a trabajar, yo qué sé, para Audi, igual el departamento tecnológico no es tan grande y el proceso es totalmente diferente. O no, no lo sé. Y una cosa importante también es que cuando mandáis el currículum o queréis enfocar una empresa pequeña, no importa tanto las directrices que os diga ahora y el proceso va a variar bastante porque cada empresa está reinventando la rueda de cómo tienen que contratar. Todos están igual de perdidos y tienen que decir, pues mira, yo cuando estuve en una empresa pequeña y contrataba gente, al final el currículum que estuviera en un PDF, en una foto o en un Word me daba alguna idea de la persona que veo por detrás o yo hacían alguna inferencia, pero no determinaba el proceso. Si mandas a una empresa grande o una startup un currículum en una imagen no va a poder ser leído por una cosa que os voy a comentar más adelante y entonces ya estáis fuera completamente. Entonces por eso quiero hacer la distinción y que dependiendo a la empresa que queráis enfocar, lo que os diga a partir de ahora igual no tiene sentido y no tenéis que preocuparos tanto. También las empresas pequeñas y medianas suelen ser más cortos los procesos de selección y en una Big Tech igual te encuentras con que mandas el currículum y hasta dentro de 6 meses no sabes nada. Voy a poner bastantes cómics de estos porque es una cuenta que sigo en Instagram y me hace bastante gracia y la verdad que representa bastante el proceso que vais a encontraros y la realidad de las empresas. Y de paso un traje. Entonces aquí tenéis que ser vosotros mismos quienes decidáis si queréis a una empresa grande, una empresa pequeña, si queréis marcharos de España, si queréis permanecer aquí en Oviedin trabajando, todo eso va a determinar a qué empresa vais y no hay una solución buena y una peor. Al final es lo que queréis vosotros y vuestro futuro. Una página para tener bastante contraste sobre comparar salarios y niveles que es muy importante es Levels FYI y esta página de aquí como podéis ver aquí, al final hay muchos sesgos sobre América y los sueldos, pero también podéis venir aquí cuando veáis el sueldo de quien trabaja en Amazon podéis filtrar por localizaciones y entonces aquí podéis tener un poquitín más de comparación con lo que se paga en España, por ejemplo. Pero esta página está bastante bien, primero, porque os da visibilidad sobre... Aquí este filtro me metí antes y es el que tenía ya y me pone, por ejemplo, por comparación Globo, Globo que es una empresa española y compara Globo los niveles que tiene Globo de Software Engineer 1, 2, 3 con los de Amazon. Si por ejemplo fuera a comparar con... Vamos a ver, con Spotify, por decir, al final, pues aquí tienes la comparativa de los diferentes rangos que hay y con estos rangos están asociados unos salarios que están reportados oránimamente por trabajadores. Tienes que valorarlo de alguna manera y demás pero básicamente, así os hacéis una idea de oye, pues mira, me interesa trabajar en Globo. ¿Cuánto cobra un ingeniero 1? Pues cobraría 45.000 dólares. Esto, pues si vamos a filtrar localizaciones podremos ver en España, que es donde está así y aquí, de hecho, puedes buscar en Barcelona y ingeniero 1, pues parece que cobra más o menos según lo que ha reportado, que puede ser verdad o no unos 50.000 euros o dólares. Y esto sirve para, primero, tomar decisiones informadas con algún paso que os voy a comentar ahora y sobre todo decidiros si os merece la pena meteros en una empresa de estas o no. ¿Vale? También está la opción de emprender. ¿Quién ha visto la red social? Bueno, un poco mejor, pero tenéis que ver este tipo de películas. O sea, reflejan a lo que os vais a enfrentar dentro de unos meses o dentro de unos años que es un desastre de mundo. Pero bueno, que es bastante bueno. Si queréis emprender y si hay alguno que quiera emprender también es una alternativa. Al final, esto que os voy a contar ahora os va a servir para ponernos en el otro lado del proceso y saber cómo tenéis que contratar a gente o cómo lo están haciendo el resto de empresas. Una cosa importante ya os quedéis aquí y estéis con empresas locales o queréis marchar fuera y trabajar en remoto o cualquier cosa es el inglés. Habéis estudiado ingeniería informática. Programáis en inglés. Aunque os hayan dado todos los cursos en español tenéis que aprender todos los conceptos en inglés porque si alguien te dice ahora no lo sé no se me ocurre nada pero si os dicen una terminología y la sabéis en español pero no en inglés igual os quedáis así medio cojos en una entrevista o lo mismo al revés. Decís algo en español y no en inglés a otra persona que no está acostumbrada a recibirlo así pues es un poquitín raro. Y lo que quiero decir también es que al final si os centráis en tener una base de inglés muy grande el abarico de empresas a la que podéis aplicar y a donde podéis acceder es bastante mayor y yo simplemente soy una persona que me parece que es imprescindible en inglés. También esta opción de becas y de continuar. ¿Quién ha visto esta peli? The Interseed. Bueno, parece que la gente que ve las películas es la misma y estoy sacando un patrón a partir de ahora. Pero bueno, las becas al final cuando tú entras en... también muy buena esta bastante comedia. Si entras en una empresa con una beca lo más normal es que o lo más razonable es que intentes mantener si no tienes opciones en esa empresa porque al final te va a servir para empezar a coger experiencia y cuando ya tengas nivel 1, nivel 2 o lo que sea en esa empresa pues ya puedes hacer el cambio. Pero no descartéis las becas sobre todo cuando salís de la carrera que no se están riendo de vosotros. Es que tenéis que empezar a tener un poquitín de experiencia porque estáis verdes y eso es la realidad. Estamos verdes cuando salimos de la carrera. ¿Vale? Cosas que podéis hacer antes de preparar todo esto es tener pet projects. Tenéis hobbies o cosas que queráis trabajar y lo hagáis por vuestra cuenta si hacéis un juego si hacéis una página que sirva para yo que sé un clon del comunio o queréis hacer una página para gestionar plantas cualquier historia hacedlo porque eso os va a dar currículum y es algo que podéis reflejar cuando tengáis que hacer una presentación a otra persona. Primero porque vas a tener un tema del que hablar cuando te hagan preguntas en una entrevista de ¿qué es lo que has hecho con esta tecnología? Y tú entonces dices pues mira tengo este proyecto y le enseñas y al final tú tienes que tienes que tener un poco tu G-Hub como 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 currículum para enseñar los proyectos y lo que has hecho y no por ello tenéis que obsesionaros con que solo subís a G-Hub lo mejor. Cualquier porquería que hagáis subidla y eso va a ser bulto y al final tendréis una oportunidad de hacer algo chulo pero hasta entonces no descartéis lo que habéis hecho porque todo suma. Así que vamos a empezar un poco con el proceso de encontrar empresa. ¿Vale? Yo os voy a hablar de mi experiencia. Yo cuando marché a Irlanda mandé el currículum a unas cuantas empresas al final acabé trabajando para Salesforce y el proceso de ahí pues fue un poco similar a lo que os voy a contar ahora pero yo en esta vez había mandado para tres empresas me respondieron dos coincidía que al final yo tampoco tenía muchísima experiencia pero tampoco estaba apuntando muy alto y no necesité nada pero después de volver de Salesforce estuve trabajando en una consultora que se llamaba The Cocktail estoy trabajando bastante tiempo ahí después de The Cocktail cansé me puse como autónomo y al final The Cocktail y otras empresas me pedían proyectos a mí trabajaba para ellos y también estaba como profesor en la universidad y después hubo un momento tuve una epifanía de que vi unos salarios y dije yo hostia si la gente está ganando esto no sé qué hago yo estaba ganando bastante como autónomo pero vi que se pagaba bastante más y dije yo pues voy a aprovechar el tiempo ahora que puedo voy a prepararme para mandar el currículum a esta empresa que parece que se paga bastante y dije yo bueno pues ya que me preparo para esta empresa porque al final es un proceso y vais a ver que es como preparar nuestras posiciones voy a prepararme para muchas empresas y entonces lo que hice y lo que deberíais hacer vosotros si queréis ir a lo bestia si vais a empresas pequeñitas igual lo tenéis que hacer esto preparáis vuestro currículum un poquitín así chulo lo mandáis y ya que cuando vayan a una entrevista pues os pregunto un par de cosas y os defendáis pero si vais a empresas un poquitín más grandes o si queréis poneros serios con esto y después tener un montón de opciones donde elegir yo lo que hice y me vino bastante bien es tener un trelo porque llega un momento que yo no recuerdo a cuantas empresas apliqué y para que no os sintáis mal cuando empecéis este proceso porque es muy fácil sentirse mal no hay persona que le dé igual la opinión de la gente ni el resto de cosas ni el entorno más que a mí o sea a mí aunque esté grabado ya lo siento me la suda o sea que que me rechacen me da igual pero sí que es cierto que cuando tú mandas el currículum a todas estas empresas que ya lo veis por aquí y todas estas de aquí te reyectan te mandan para afuera el currículum diciendo no estamos interesados o cualquier historia y todas estas las que estaba traqueando hasta el principio de esto yo no estaba siguiendo nada y después tienes por aquí un montón de ellas más que tenía apuntadas para mandar el currículum fijaos o sea son un montón de oportunidades cuando cuando no tienes conciencia de esto y piensas que lo estás haciendo tú y que el problema eres tú aunque seas una persona que es bastante resiliente suele costar y a mí llegó un momento que me estresaba entonces tener el trelo este es bastante bien para mantener un poquitín el orden de a dónde estáis aplicando las empresas que estáis guardando mi proceso aquí era por ejemplo me metí en la página de Microsoft veía las posiciones que tenía y iba guardando las que me interesaban entonces las tenía aquí me metí en la posición preparaba el currículum lo mandaba y lo mandaba para esta zona llegaba un correo de que no estaban interesados en mí y lo mandaba para esta zona y tenías que seguir hay que ser ejecutivo porque si tenéis un volumen grande al final lo que hacéis es perder situación de dónde estáis y es bastante complicado Linkedin Linkedin es una herramienta bastante interesante a la hora de buscar trabajo aunque marquéis el ya me están dando la garpa por aquí aunque mandéis el currículum por otro lado o sigáis tengáis seguimiento de todo donde aplicáis en el trelo sí que es cierto que cuando vais a buscar ofertas buscarla por Linkedin al final sí que tenéis un montón de opciones sobre todo para contrastar para decir ah pues mira no sé qué es mi maccom pues vamos a ver qué es mi maccom y veas un poco la posición y todo eso que ofrecen entonces Linkedin es un buen buscador para todas estas ofertas de empleo porque la gente lo utiliza bastante mi recomendación es que no apliquéis a través de Linkedin porque a través de Linkedin la gente suele sudar bastante yo lo que haría es si veo esta oferta que me interesa diría ah pues mira mi maccom no sé lo que es pero me cuentan toda esta movida java no sé qué springboot vale perfecto pues vamos a ver qué es mi maccom mi maccom y te metes aquí y empiezas a buscar un poquitín más sobre esta empresa y empiezas a entender qué es lo que es porque yo no tenía ni idea de lo que era esta empresa entonces vas para abajo cuando ya leís de todo y ves careers y aquí tendrás las posiciones que ofrecen apply now y llevo buscando y esa misma opción pues será esta seguramente de aquí y voy a aplicar y desde aquí ya le doy a aplicar y aplico a través de esa empresa ¿por qué? porque fijaos que como empresa van a valorar más que les apliques desde su página que has llegado a ellos porque de verdad si estás interesado en ellos que en lugar de hacerlo por linkedin hacerlo automatizado porque aunque tú internamente automatices todo esto de cara a las empresas tú eres una persona súper enfocada a su producto y eso es lo que tenéis que marcar ¿no? después hay otra página que es well found antes se llamaba AngelList que también es similar a linkedin básicamente tú haces un perfil y en ese perfil y después buscas tienes un buscador de trabajos este está bastante guay porque este sobre todo está enfocado en startups y en empresas que de early stage que acaban de tener financiación por capital de riesgo y demás y una cosa que me gusta bastante aquí es que normalmente la gente pone las ofertas con salario si tenéis opción de aplicar a una empresa que tenga oferta con salario y a una que no a no ser que os guste mucho la que no yo aplicaría la que tiene porque básicamente ya veis que tiene un nivel de transparencia que la otra está teniendo y que no tenga salario por ahí ya chirría un poco y seguramente si no veis ese salario en levels lo que vais a hacer es llegar para allá y que os la intenten meter doblada y perdáis el tiempo entonces buscar empresas que publiquen el salario porque no les cuesta nada y al final es un buen punto de perspectiva para vosotros y aquí podéis poner filtros trabajo en remoto como por ejemplo esta y demás y aquí un poco veis un poco la perspectiva y lo mismo aquí sería esto generalmente suele aplicar a partir de esta página y bueno el proceso es el mismo te sueñan un poco la publicación como en linkedin o como cualquier otro lado y ya lo podéis ver después en hacker news ¿alguien conoce hacker news? ¿quién conoce? ¿nadie conoce hacker news? vale pues hacker news para quien no lo conozca que sois todos es el forocoches de Y Combinator Y Combinator es una empresa que se dedica a hacer financiación de startups de donde salió docker de donde salió airbnb y unas cuantas más y al final aquí pues tienes un montón de posts que son para la cultura general de la ingeniería y son bastante interesantes ¿no? por ejemplo yo que sé una entrevista con el fundador de Unix pues está bastante bien y después tienes los comentarios de aquí de la gente diciendo tonterías muchas veces pero bueno está bastante bien para manteneros al día de dónde está la tecnología y tener un poquitín la perspectiva de dónde está el resto porque una cosa muy importante es que salís de la carrera pensando que todo el mundo está como vosotros y estáis muy equivocados porque al final el nivel está muy alto y hay gente muy mala pero hay gente también muy buena y esa gente muy buena digamos técnicamente que no todos ser buenos técnicamente están aquí y comentan un montón de cosas que decís no tengo ni idea de lo que acabas de decir en cinco párrafos estoy perdidísimo pero por lo menos nos da la clave para empezar a buscar ¿no? y aquí hacen una cosa cada mes que es crean un post que es who is hiring o who is looking for work y aquí ponen un montón de comentarios las empresas de esas ofertas de empleo y claro esto ya está estamos llegando como al nicho en Linkedin pues tienes todo el mundo pone ofertas en Linkedin o en Infojobs yo nunca miré en Infojobs en Wealthfound ya es un poquitín más a empresas financiadas con capital de riesgo y en Y Combinator o Hacker News ya son empresas que están buscando free cardos que van a ser buenos por lo tanto van a pagar y lo que vais a hacer puede ser más relevante que en otros sitios entonces yo aquí por lo menos para saber lo que están pidiendo en los diferentes sitios yo me metería ¿vale? y no lo descartaría como una opción porque es bastante bastante buena después hay otras páginas como por ejemplo Remote OK que si queréis trabajar en remoto pues es una buena referencia que os dice pues un montón de ofertas que hay por ejemplo Payback Car no sé lo que es o Here que es de modelos de inteligencia oficial Blue Origin que es la de y empezó es esta ¿no? pero bueno un montón de empresas que podéis no conocerlas pero verlas aquí por lo menos os sirve para hacer ese paso que os dije yo con esta empresa random que acabo de coger en LinkedIn y meteros a ella para ver un poco las ofertas que tienen y lo que hace esa empresa ¿no? porque sabéis si están aquí significa que trabajan en remoto y os van a poder contratar aunque sea una empresa vale ahora lo que toca es preparar nuestro pitch es decir poner nuestra mejor versión para que las empresas nos cojan cuando comparen con otros candidatos entonces aquí está la otra parte de LinkedIn que es el cotilleo LinkedIn no sirve para nada más que para buscar ofertas de vez en cuando o para que para que te vean a ti yo si estoy en una empresa pequeña y mandan un currículum yo lo primero que hago es el LinkedIn porque el currículum si el LinkedIn y el currículum no son lo mismo ya me da malas vibraciones pero si son lo mismo y más o menos pues algo más de información pues ya veo la red de contactos que tenía de donde trabajó y un poco más yo personalmente a mí me da la vara poner cosas aquí vale y entonces yo no las pongo pero vosotros podéis poner más cosas yo cuando estaba en la otra parte cuando las empresas yo no miraba las descripciones aquí o sea las miraba pero tampoco me decía nada porque yo al final me interesa en el cara a cara y la pregunta y la información que tenéis en los en los currículums vale más que que lo pongáis aquí pero por lo menos tener presencia tener presencia en LinkedIn te sirve para que cuando alguien manda su currículum a algún lado pues que te miren y digan ah pues es este y te ponen cara después está la parte que os decía antes con la empresa que nos metimos que es el hecho de conocer tu empresa no es lo mismo mandar el currículum a Google a Spotify que mandarlo a la agencia tributaria vale entonces bueno aparte de que ahí imagino que tendrás que hacer oposiciones y cualquier historia pero al final el concepto no es lo mismo y como tenéis que plantear vuestro currículum y vuestra carta de presentación no va a ser lo mismo para una empresa o para otra entonces tenéis que ser conscientes de que la conocéis bien y que vais a la página y si voy a la anterior a esta de aquí lo primero que te van a vender aquí dentro de la parte de careers son la gente que son que están haciendo en esta empresa que es que es lo que valoran y pues bueno pues ver la gente que hay detrás ¿no? y entonces pues aquí podéis hacer un poquitín de trabajo de inteligencia y mirar un poco a la gente que transformo tienen que es lo que han hecho donde están que es lo que está trabajando pues eso es lo que tenéis que hacer y si la empresa técnica que se dedica a hacer cosas técnicas pues también mirar un poco las tecnologías que tocan que es lo que están publicando en Github cuáles son los proyectos que tienen abiertos porque eso os va a dar un poquitín más de perspectiva de cómo tenéis que enfocar vuestro currículum qué cosas tenéis que descartar y qué no ¿vale? pero después al final tenéis que vender la moto cuando llegáis a una empresa vais a tener que hacer algo como esto a todos lo mismo ¿vale? todos son lo más y todos vais van a tener que tener van a hablar lo mismo el pitch de ellos es el mismo entonces vais a tener que ir contando un poco lo mismo y tenéis que ir a ellos como que es es vuestra vida ir a ellos ya coincide que ahora mismo estoy en una empresa que de verdad pues tenía bastante interés pero he mandado el currículum y he hablado con empresas que tenía un interés más o menos medio pero que tienes que venderles en plan de para mí sería lo más importante en mi vida trabajar para vosotros ¿no? y al final porque es lo que quieren oír y si no lo dices tú lo va a decir el de al lado y entonces va a hacer un poco más de media después que no os confundáis porque las empresas van a venderse como que son la repera pero seguramente tan poderes por dentro y es la gran mayoría de ellas es lo que pasa te cuentan que son agile te cuentan que utilizan tecnologías nuevas que las oficinas son la leche y al final os vais a encontrar una porquería entonces os recomiendo que si no conocéis Glassdoor que miréis Glassdoor porque al final ahí hay un montón de reviews que son bastante importantes y de hecho la empresa esta me acabo de fijar que tenía la puntuación de Glassdoor aquí ¿vale? eso ya dice bastante dice pues mira la gente que trabajó con nosotros o que trabaja aquí anónimamente dice que está bastante bien trabajar aquí pues entonces eso ya os da un poco de perspectiva que no es bulletproof que seguramente pasa algo pero que lo tengáis que lo tengáis en mente y aquí viene la mayor misconception la mayor confusión que tenía yo y que me fastidió bastantes entrevistas y aquí en mi trelo sobre todo veis que de todo lo que mandé aquí es que no hace falta que contéis pero veis que esto hace scroll y sigue y sigue y sigue por no decir el 95% de ellas no sabían la cosa o por lo menos no era consciente sabía que existen los ATS que son los Applicant Tracking System cuando tú vas a una empresa más o menos grande una empresa que utiliza un software para gestionar currículums utilizan un ATS y un ATS lo que hace es te coge el documento que mandas extrae el texto y a partir de eso rellena unos campos y hace unos filtros busca por keywords y muy bien eso lo utilizan los recruiters y no sé hasta qué punto funciona 100% bien yo he hecho y os voy a enseñar aquí ahora y ya me lo quito de encima este fue mi primer currículum cuando quise hacer una beca en Spotify y en verano cuando estaba estudiando la carrera esto es lo único que podía dar al final era bastante pobre yo pensé que poniendo una foto aquí iba a ser lo más colores verdes y demás y después pues tampoco tenía mucho que decir o sea me inventé aquí unas palabras bla 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 y tiré la educación y después los programing languages y también los idiomas primera cosa si sabéis inglés y aplicáis a una empresa que está el título en inglés no os molestéis ni poned los idiomas o sea no te van a contratar porque hables español a no ser que sea muy específico y vayas a customer service por ejemplo y el inglés si no sabes saber inglés lo van a ver en el currículum o lo van a ver en una entrevista se la va a sudar si lo pones en el currículum porque eso no dice nada aunque tengas un C1 o un C2 y después los programming languages pues bueno o sea si no pones en lugar de ponerlo aquí así mejor que lo pongáis dentro de la descripción de lo que has hecho dentro de aquí y vale bastante más y tiene muchísimo más valor este fue el primer currículum que hice y este lo hice con Illustrator para que veáis mal otro currículum que hice que este fue el que con el conseguí el trabajo en Irlanda este también hecho con Illustrator pues pasó los filtros no sé por qué pero bueno a ver aquí lo que veo es que puedo señalar el texto entonces algo más más o menos iba bien este currículum pues bueno no me parece tampoco muy mal pero es bastante pobre sigue siendo pobre porque acabo de salir la carrera y tampoco me dice mucho y me cuesta un poquitín a veces seguir un poco la información para qué hace falta poner Summer 2015 tan grande ese tipo de cosas pero al final estos son detalles que no importan teniendo en cuenta lo que os voy a decir ahora después hice este currículum que este fue hecho con látex me vine arriba y dije yo pues ya que sé látex voy a sacar aquí todo en partes y demás y claro o sea tú lo seleccionas y esto va finísimo porque está hecho en látex pues este currículum alguna cosa que le mandé así esporádica de tonteando así estoy viendo donde estoy trabajando pero bueno voy a mandarle aquí por si acaso a ver si cae no pasó por ningún lado o sea me lo rechazaron en todos lados y aquí ya estaba poniendo las tecnologías ya estaba diciendo un poco malas cosas las fechas están un poco más ordenadas ostras y es un currículum curioso o sea al final lo veis así y la información parece que está concisa y condensada vale y tengo aquí los proyectos mis intereses bla 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 este nada y después el último que tenía era este que este básicamente es una impresión de mi página web yo monté una página web también como un site project que no la mantuve porque al final me da la vara y no la mantengo al día y una parte de aquí esto está hecho con Jackie Gill que me imagino que lo utilizasteis para hacer algo de arquitectura o igual ya no se hace eso pero básicamente puedes publicar ghab pages gratis con ese lenguaje entonces esto al final está en ghab se puede editar lo podéis ver y yo con el contenido de hecho vamos a verlo esto de aquí la página está bloque que es esta de aquí y este contenido de la página al final yo tengo por ejemplo educación bueno educación es un ejemplo bastante malo pero tengo experiencia en experiencia tengo lo que he hecho en cada uno de los sitios y al final no deja de ser páginas de markdown y cuando estuve en la universidad por ejemplo esto es lo que puse esto es el contenido que tiene este markdown y es lo que se refleja automáticamente aquí y yo si quiero imprimir esta página le doy control p y ya me imprime el pdf que se manda y digo joder esto a nivel tecnológico es la pera a nivel de mantenimiento no es nada y yo soy el fucking boss o sea voy aquí con todo y está bien estructurado con iconitos colores enlaces si vienes aquí en la segunda página vienes a las charlas que he dado y dices tú ah pues mira vamos a ver esta charla le das aquí y te abre la página mi página personal con la charla que he dado y digo el pdf esto lo ve un recruiter o lo ve alguien que me va a contratar y y tiene que ser la leche pues esto nada el 95% de los currículos que mandé aquí fuera todos fuera y era porque lo saqué de esta manera y aunque no dejas en un html que está impreso que se tiene que leer bien a los ats algo le debía pasar que no pasaba por ellos y yo hice una cosa que yo os voy a quitar de hacerla a vosotros que es que fui a Levels FYI y estaba comprando y yo ya estaba desesperado estaba bien porque estaba trabajando estaba cobrando pero digo yo estoy pasando por todo este proceso nadie me quiere y no hay nada peor en la vida que no sentirse querido y y yo estaba así que estrés que tal estoy preparándolo aquí no nada tal y entonces dije yo a ver vamos a ver aquí tiene que haber algo mal vamos a ver los blogs y entonces lo que hice fue fui a Levels FYI y tiene un servicio que es que alguien que trabaja en Fang te hace una revisión del currículum y revisas con él tus cosas y digo yo venga para adelante ¿cuánto es? 140 euros 140 euros por una hora por esto y digo bueno a ver si la inversión es que después voy a poder estar cobrando 100.000 dólares o lo que sea pues igual compensa y fui para allá y me vino un chaval que era más joven que yo y me vino a decir aquí del contenido que tenía y me vino a decir esto de profesor de la universidad esto me la suda aquí te lo de ahí como que te da igual si estoy dando clase a gente estoy demostrando que sé hablar en público estoy tal no, no esto la academia no lo valoramos para abajo y digo vale esto sí muy chulo pero a mí me cuesta leerlo quiero que hagas algo de este estilo y así fue y entonces un word más sobrio que la leche horrible esto está hecho con google docs y y la diferencia que hay aquí y es lo único que os digo es que al estar hecho con google docs con un procesador de texto esto los ats eran capaces de parsearlo y empecé a tener las empresas empezaron a llamar después de esto empecé a mandar a amazon a twitter a spotify y a otras más y todas se pusieron en contacto conmigo antes de eso la había mandado a empresas que eran más mierda y ninguna se puso en contacto conmigo porque es que no pasaba el primer filtro que son los ats es que aquí ya no hay personas no hay personas aquí y los robots entre comillas te están quitando tu currículum entonces es lo primero que tenéis que tener en cuenta después sí que me ayudó un poquitín a la hora de de la manera de escribir esto de un poquitín del inglés y tal pero os voy a decir una cosa ahora que es un truco que podéis utilizar que antes yo no podía utilizar pero que vosotros sí y es bueno aquí pongo la comparación y es básicamente que os ayudéis de chat gpt os ayudéis de gemini que os ayudéis de todos los lenguajes de intergencia oficial de los modelos grandes porque y aquí tenía el ejemplo de antes si vosotros redactáis en inglés no hay nada peor que redactar un currículum en inglés y que esté mal pero vosotros como no sois nativos no lo sabéis yo no lo sabía y si le dices oye hazme un proofreading de este párrafo para un currículum y aquí ya veis las cagadas que pongo made the company one no a several mal billions con l en revenue con b y entonces él coge y me dice pues esto pues así si al final no es que os escriba el currículum chat gpt pero que os apoyéis y esto es el modelo 3.5 que es un poco peor pero que os apoyéis en que os haga ese proofreading y os limpie un poco el currículum y las palabras que utilizáis otra cosa muy importante que aprendí en esa sesión es que hay que poner los números y el impacto y de manera impactante vale valga la redundancia pero esto de aquí yo aquí decía pues bueno he hecho SPAs single piece application y tal para empresas del IBEX 35 porque aquí trabajaba para empresas como Banco Sondander como Corte Fiel y todo ese tipo de empresas y al final son empresas importantes aquí en España están cotizadas en bolsa y son proyectos que eran estratégicos bastante importantes pues esto te va igual pero tú vienes aquí y lo pintas así y ya es una otra manera Fortune Global Companies bla bla o después ya lo pintas como que has trabajado y has hecho 12x algo la gente no tiene ni nada lo que es porque es que si no estás ahí y no lo vives no van a saber lo que hiciste pero ya tiene un poquitín un poco más de valor porque le estás poniendo un número y impacto aquí he ahorrado 15% de la factura el 15% de la factura no lo pongo aquí pero eran miles de euros mensualmente y al final tú pones esa valoración y ya te pone un poquitín más más de valor a ti mismo y que pongas porcentajes de cuánto tiempo dedicabas una cosa a otra o sea que números importan cuánto dedicabas a programar cuánto tiempo dedicabas a hacer diseño de software todo eso importa voy a tener que ir rápido porque me estoy enrollado demasiado en esto no pongáis barras de progreso esto es una porquería no sirve para nada porque es ¿sabes? web design un 83% un 83% ¿de qué? ¿cuál es el 100%? yo que sé lo mismo illustrator de C++ o de PHP ¿vale? no pongáis porcentajes nunca el inglés lo que os decía el no ya lo tenéis si veis una oferta que no cumplís todos los requisitos mandadlo igual ya os digo ahora decir ellos que no pero no digáis que no porque decís ah pues mira jQuery no sé no tengo experiencia con jQuery pero sé de React y sé no sé qué mandadlo y ahora seguramente he estado por la parte de que la gente ponía ofertas que pedía más de lo que de verdad necesitaban entonces el no ya lo tenéis y os vais a encontrar con esto ¿no? también pues eso las empresas mienten y lo único que no tenéis que hacer vosotros es mentir pero sí que si la oferta de trabajo no representa lo vuestro mandad vuestro currículum no imitéis la oferta de trabajo porque seguramente igual os sale mal el tiro por la culata porque si yo te tengo que entrevistar después dices que sabes de C++ y te hago dos preguntas y vas a la lona pues entonces es un problema pero por lo menos que si la oferta de trabajo no refleja 100% lo que van a hacer pues mandar vuestro currículum igual porque nunca sabéis lo que va a pasar ¿no? y otra cosa muy importante y es hacer énfasis otra vez que el currículum no sois vosotros si os mandan el currículum para atrás os lo voy a poner otra vez en perspectiva cuando lleguéis a todo esto me decís ¿vale? a todo lo que habéis mandado el currículum porque no solo lo que me han rechazado sino lo que lo he mandado y no lo tienen ¿vale? y a las que me quedaban por aplicar cuando paséis por todo este proceso y os digan que no pues bueno ya igual ya os empezáis a plantear cosas pero hasta entonces fijaos que yo he pasado por ahí y no me ha ido nada mal entonces no os preocupéis que no sois vosotros no os desaniméis entonces ahora viene la parte 2 que son la BAU 2.0 las oposiciones como lo queráis llamar que es el proceso de entrevistas que es un mundo en sí mismo hay empresas que solo te mandan que hagas una prueba de código o que te sientes con ellos a hablar yo cuando estaba en TheCóctel a veces que hacía entrevistas yo con hablar con una persona le hacía tres preguntas o le decía bueno ¿qué tocaste de Java? y le preguntaba una cosa así súper informal me empezaba a hablar y digo yo ah bueno entonces ¿cómo crees que funcionaba ahí la la el recorrector de basura? y ya solo con esas dos preguntas ya sé lo que sabe una persona entonces al final no necesito hacer 5.000 entrevistas que se hacen aquí que son más un proceso para mantener estándares y demás entonces tipos de entrevistas cuando tienes una empresa grande lo que suelen tener es el Recruiter Screening ¿vale? he visto aquí antes de preparar esto que hay empresas que normalmente te ponen en el proceso de entrevista por ejemplo Zalando miráis aquí y tienes este Recruiter Screening ¿vale? que es básicamente que una empresa extranjera te hace te hace esas preguntas y hablas un poquitín de tu motivación para estar en Zalando y esos valoran un poquitín que si vales o no vales después tienes una entrevista con el manager que te va a contratar que te podría contratar una entrevista de código una entrevista de System Design y después una entrevista general técnica aquí esto suele variar a veces suele ser una defensa del código otras veces suele ser otro tipo de cosas pero fijaos que la estructura es siempre la misma tienes el Recruiter Screening que es que siempre te ponen alguien de recursos humanos para que te hagan unas preguntas generales no suele ser técnica una entrevista de código o te mandan lo que os digo yo un assignment a casa de haz esta aplicación de React y dedícale 6 horas y nos la vuelves a mandar de vuelta más o menos un poco lo mismo después tienes una entrevista de System Design que esto lo suelen hacer las empresas grandes y que vamos a hablar ahora y una entrevista behavioral que es un poco de comportamiento o de cómo trabajas que suele ser aquí por ejemplo esta de hiring manager ¿vale? entonces la primera os vais a encontrar con esta pregunta en la primera con el Recruiter ¿qué es lo que esperas cobrar? ¿qué es lo que pagáis? y es en plan de ¿qué es lo que espera cobrar? ¿qué es lo que pagáis? así todo el rato hasta que alguien saca muestra sus cartas mi recomendación aquí y esta es controversia puede haber un poco de controversia con mi recomendación es que a no ser que estéis cobrando bien si estáis cobrando mal o más o menos sabéis cómo está el mercado nunca desveléis que cobráis o sea el 100% de lo que cobráis o sea intentad primero que os digan cuál es lo que pagan qué es lo que pagan ver un poco el rango que manejan y si porque a mí me lo han hecho hay recruiters que son bastante pillos e intentas irle por todos los lados y nunca te dicen lo que van a pagar decirles un poquito y más porque para ofrecerte menos ellos ya van a poder para ofrecerte más puedes al revés entonces si cobráis por ejemplo en una beca voy a inventarme los números que no sé cómo está el mercado en ese rango pero si cobráis 25 en una beca y queréis subir a cobrar un poco más porque queréis pasar a otro lado pues decís oye pues mira por una beca o algo de entry level pues estoy en 30 y no a no ser que conozcan y hagan un macroche que nunca lo van a hacer pero que conozcan a alguien en la empresa no tiene manera de saberlo porque eso en teoría es confidencial entonces al final pues bueno podéis manejar eso entonces para la parte de código ¿quién conoce el leadcode? vale pues no esperaba más gente pero está bien leadcode que es básicamente lo que os digo yo pensaba que algoritmia y estructuras de datos no servían para nada pues para esto solo sirve para esto sirve para que cuando